El Plan de Desarrollo Municipal plantea políticas que vean las necesidades de la ciudad y a su vez permite tener un rechazante claro para estos cuatro años de gestión. Un proyecto fundamental para la ciudad, nosotros ya debemos pasar a que realmente Tunja sea una capital y una ciudad que se conozca por el turismo cultural como grandes ciudades a nivel mundial. Ejemplo que tenemos es Salamanca, de la cual siempre hemos hablado en distintas sesiones. En el tema de cultura tenemos que separarnos también para el Bicentenario. Hay un proyecto por el que estamos trabajando y uno de los puntos al cual el doctor Pablo Cepeda acorde responde y es a que los escenarios que son de tipo cultural, histórico, a nuestro patrimonio que está tan olvidado se le va realmente en estos cuatro años, se va a realizar un mantenimiento para que sean realmente sitios turísticos. En el tema del deporte lo que se quiere es hablar de las escuelas de formación, se quiere hablar de nuevos escenarios deportivos, pero para todo lo que queremos que hacer tienen que haber recursos y es el tema que realmente tenemos que gestionar. El tema del Bicentenario es muy importante porque nuestros jóvenes y muchos tunjanos y otros que no son tunjanos pero que han escogido esta ciudad para vivir no conocen realmente de la historia, del patrimonio tanto cultural que tenemos en la ciudad. Y lo que nosotros queremos es revivir precisamente un acuerdo que habla de que en todos los colegios que precisamente el ponente de ese proyecto de acuerdo fue el doctor Pablo Emilio Cepeda cuando era concejal de la ciudad, en el cual en los colegios se estudie la historia de nuestro municipio, que aprendan a conocerlo. Y en estos cuatro años lo que queremos es que acompañado de este material se estudie y se preparen a los jóvenes para el Bicentenario. Este plan de desarrollo no es ambicioso pero sí es realista, ya que pretende solucionar las necesidades de la capital boyacense y no dejar mega obras que en el futuro solo estarán en el papel.